Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y bueno, este vídeo es básicamente para avisaros de que ya ha salido el evento del Delicioso, edición de Tinieblas que es la siguiente edición que tocaba ya este mes y bueno, pues para el que esté un poquito despistado y todavía no sepa de qué va a este tipo de eventos el Delicioso, o el Colosal, como lo llama oficialmente Social Point es un evento de 24 horas en el que se puede cruzar todos los monstruos de un elemento concreto este mes ha tocado Tinieblas, oscuridad, como lo quieras llamar así que las combinaciones son secretas, pero como siempre tenemos una muy buena comunidad muy activa que ya va descubriendo las combinaciones súper rápido entonces, básicamente en este vídeo os quiero enseñar todas las combinaciones pondré en el título, pero la verdad os voy a enseñar las que de momento están, que son estas pero bueno, una cosa, esto es un documento que es público os lo voy a dejar en la descripción y en un comentario fijado la idea es que entréis cada cierto tiempo y veáis si se han filtrado o bueno, se han descubierto ya todas las combinaciones de momento está la de Samael de Plague Carrier la de Samael de Disseas Spreader perdonad mi inglés la de Soulhagger la de Initian Pet en fin, hay bastantes los únicos monstruos que no se van a poder aparear durante este evento estas 24 horas son pues los típicos, ¿no? los místicos como Morks, Miserus y Nightingale y luego pues Forsakens como Nisael o Warmaster como Necromancer ahora os voy a recomendar también, por cierto cuáles son las mejores combinaciones para este Delicioso y ya luego pues yo diría a lo mejor 5 de las mejores de oscuridad y ya vosotros decidís cuál os gusta más de esas 5 y sobre todo cuál se ha filtrado, cuál se ha descubierto porque lo mismo recomiendo a Dunra, de hecho es una de las recomendaciones y no se ha descubierto todavía de todas formas en este documento está súper bien ordenado y más o menos Dunra, Samael, Knox, Piercy, Soulhagger que el Woodin son más o menos la mayoría de las recomendaciones que tengo pero bueno, aunque así de las mías personales y en orden que sé que os mola así que bueno, realmente os diría, aprovechad que es lo bueno, bueno, bueno que tiene este evento lo bueno que tiene es que la probabilidad es altísima de que te salga un... bueno, de hecho no, la probabilidad es altísima la probabilidad era casi un 100% no sé si lo pone por aquí no, nunca pone nada social point de los porcentajes pero bueno, ya os digo que al final lo interesante de este evento es que las probabilidades creo que eran de un 50% más o menos entonces, vamos a probar alguna para que veáis un poquito aquí un ejemplo esta vez el papu de social point no le he pedido ninguna combinación así que no os traigo ninguna en exclusiva pero podemos probar alguna de las que se ve por ahí a mí sinceramente me gustaría farmear a Dunra y a Piercy para este evento pero como no han salido todavía pues voy a probar por ejemplo con la de Soulhagger y sí, sí, sí voy a conseguir a Soulhagger ya sé que es el peor elite ya sé que es una mierda pero bueno, yo qué sé da igual, tampoco es que vaya a utilizar ninguno de estos legendarios al final yo estoy ya con los míticos pero bueno, por colección de manera gratis conseguir un Soulhagger más pues why not así que su combinación es Undertaker con Eberus o Herberus no sé ni cómo se llama ese así que vamos a darle por aquí supongo de hecho si le doy por aquí ah mira si filtras claro, no te dice la combinación pero te dice un poco cuáles son los padres o sea que esto es un poco spoiler, ¿no? aquí te puede ayudar un poco dándole al botón de arriba la del cruce te puede ayudar a saber cuáles pueden ser los monstruos de hecho aquí voy a seleccionar legendario y de esta manera solo me salen los legendarios de oscuridad entonces hemos dicho Undertaker con Eberus que este era el señor de la carta puede ser había un tío con una carta en la mano este Erebus Erebus creo que era este, ¿no? si no lo he leído mal si no me equivoco Eberus joder Eberus Eberus era Erebus en fin yo creo que está mal puesto así que vamos a probar esta combinación y pues ahora descubrimos que es lo que pasa y me ha salido dos horas vale, pues tiene pinta de que esto no es vamos a sacar este Caín de aquí tiene pinta de que eso no es aceleramos y siguiente intento ahora sí vale, ahora sí me ha salido un legendario así que ahora sí que tenemos el Soulhagger seguramente la verdad no me lo voy a comprobar ahora mismo porque tampoco es que tenga mucho espacio en la Torre Nidal y llega una carrera dentro de poco así que en mi caso voy a ir un poquito con cuidado pero mi recomendación es que si queréis conseguir legendarios para colección para subir algunos que tengáis a rango 3, rango 4 un Unra al final pues no deja de ser bastante útil incluso con equipos de Mítico pues activáis Kamala esto al final es bastante importante porque de las 22 horas pasa a 9 y pico por lo cual por 10 gemas podéis acelerar esto de hecho venga, lo voy a acelerar que en verdad así vemos que no miento aquí lo tenéis vale, Soulhagger así que a la segunda me ha salido ya digo la probabilidad suele ser en torno a un 50% así que al final quieras que no te da tiempo con Kamala a tope sin acelerar absolutamente nada te da tiempo a hacer unos 3 intentos así que tiene que salir al menos una copia de un legendario de todas formas si queréis invertir 50 o 60 gemas en conseguir al final pues 5 o 6 legendarios es una bastante buena idea así que yo os aconsejo que lo hagáis sobre todo para legendarios útiles o para completar colecciones que muchas veces en la librería hay recompensas que te merecen la pena yo que sé no muertos 9 que aquí suele haber muchos monstruos de oscuridad bueno aquí hay míticos yo que sé aquí que son solo legendarios bueno aquí hay un forsaken aquí no que tan bueno aquí hay aquí hay warmaster pero yo que sé si Mishka por ejemplo te desbloquea una runa de nivel 9 y paga 10 gemas para conseguirlo pues no está nada mal así que ese tipo de cosas también lo podéis vigilar que os puede venir muy bien y ya por último mis recomendaciones sobre los monstruos de oscuridad vamos a abrirnos a legendarios de oscuridad y yo os diría como Nisael no entra primera recomendación Dunra como monstruo en cuanto a combate Dunra sería el más fuerte el más rentable a día de hoy con los míticos segundo monstruo diría que es Samael Samael es el segundo en gameplay pero tiene una ventaja y es que Samael que yo recomiendo además de Pledge Carrier hay gente que recomienda la versión de luz también es buena o sea tanto la de luz como la de metal son buenas a mí me gusta personalmente más la de metal porque tiene un ataque de cero de energía para dar turno extra que está súper bien y esto para la mazmorra de Nemesis que sale cada mes te viene de lujo es una reliquia de diamante que te puedes conseguir si tienes un equipo decente de Nemesis para llegar hasta el final así que es por esto que si aún no eres capaz de pasarte esa mazmorra es muy recomendable que te pilles a Samael incluso varias copias o sea es una inversión para futuro para conseguir y farmear bien estas reliquias de diamante y realmente bueno eso sería el segundo consejo tercero el Samael de Beluz cuarto diría que Helbudin porque al final es un atacante con esquivar y es bastante bueno quinto 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 diría que Piercid sería mi quinta recomendación y luego sexto por poner una sexta ya que he puesto dos que son Samael diría que Soulhagger pero eh sería un poquito más enfocado por si en algún momento Social Point saca yo que sé mazmorras élite o algo que te sirva en los élites pues mira por tener un monstruo de esa colección pero ya digo sería de los mejores monstruos con diferencia el peor para recomendar y porque realmente de oscuridad tampoco hay mucho más porque ya los demás que son buenos al final Jonox es VIP me lo podría recomendar pero tampoco me parece la gran cosa Marigelson es me Zorgon es me Zonobia tiene perforación pero tampoco me parece imprescindible así que diría que esas son mis seis recomendaciones y por supuesto si aún no tenéis al Dios Hyman lo tenéis que tener este monstruo por pura colección hay que tenerlo o sea no es normal que alguien en 2020 no tenga un Hyman así que si no tenéis un Hyman por favor este es amigo de Soncuki hagan el favor de sacar al Warmaster de oscuridad Hyman por mi parte lo mismo lo que aprovecho es para sacar a Script que veo que no lo tengo Jabalin tampoco así que si me acuerdo y si sale la combinación pronto lo sacaré porque con el delicioso de planta tenía que haber sacado a Dinobolador y al final se me olvidó incluso se me olvidó sacarlo en su propio reto así que bastante fail eso y pues nada más que comentar recordad mirad la página esta que esto es al final una foto esto se irá actualizando y se irá rellenando durante el día de hoy el evento acaba de salir así que si estáis viendo este vídeo recién salido pues bueno no creo que haya muchas más combinaciones en el documento este pero las irá viendo durante las próximas horas espero que os haya servido este vídeo si tenéis alguna duda avisadme o cualquier cosa y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós Gracias por ver el video.